Hay un compromiso suyo por el tema de la defensa norte y sabemos, y creo que usted es un hombre de palabra, en el momento a lo mejor capaz que la palabra no tiene mucha validez, pero yo creo que usted es un hombre de palabra y usted va a cumplir con su promesa. Realmente, si nosotros tenemos la defensa norte nos ayudaría a muchísima familia uruguayense, la verdad que nos ilusionaría gran parte de la vida, digamos. Acabo de hablar porque sobrevolamos con el intendente y vi la dimensión de la obra que si bien la parte de movimiento suelo no es tan importante, lo que lleva un poquito más a la estación de bombeo. Y después de verla, hablé con el Ministro de Infraestructura, me confirmó que en el mes de septiembre está terminado el proyecto ejecutivo, que no va a demorar más de septiembre para poder licitar en octubre la obra. Olvidate, que va a estar licitada en octubre. Yo, muchísimas gracias de mi parte como vecino y como uruguayense, le agradezco muchísimo. Lo que hay que hacer ahora es lo que falta, y como se lo dije al vecino, nosotros somos gente de palabra y días más, días menos, pero siempre cumplimos con la palabra. Y en septiembre se termina el proyecto ejecutivo de la defensa norte en Concepción, Uruguay, para licitarla, si Dios quiere, en el mes de octubre. De todas maneras, siempre, después de una inundación, uno tiene que corregir, ajustar, pero es cierto, si uno se remite a algunos años atrás lo que sufrían en estas ciudades ribereñas, era 10, 15 veces más los daños de lo que sufre ahora. Pero bueno, hay que seguir trabajando y si algo nos caracteriza a nosotros, es el laburo, el trabajo. Así que lo que haga falta hacer, lo haremos. La defensa norte es una obra que vamos a concretar en este mes, en el mes de octubre, como decía recién. Gobernador, ¿cuál es la situación del río, la situación que se está viviendo y qué es lo que se está esperando? Mirá, lo hablábamos con Carlos Yepen y hace un ratito con el intendente de Colón también, nosotros logramos... En el 2009 tuvimos una creciente muy brava, ustedes la recordarán, yo llevaba un año de gestión, y a partir de ahí empezamos a corregir cosas que, por supuesto, solo estando en el lugar y solo pasándole a uno puedo corregirla. Una de esas decisiones que se toman por primera vez fue el acuerdo entre las autoridades de los dos países en CTM para secar prácticamente el lago, porque se lo secó, se lo secó, se encontraron piezas de los pueblos originarios, la vieja federación que se vio por primera vez después de que se inundó el lago. El haber vaciado el lago nos permitió, y nos permite en este momento regular en el momento que entra el mayor volumen de agua. Me lo decían ayer los hidrólogos de la represa de Salto Grande, en cuanto a volumen de agua es una de las tres crecientes más importantes de la historia. Están ingresando 33.400 metros cúbicos de agua por segundo. Y el haber secado el lago nos permite ahora evacuar casi 11.000 metros cúbicos menos, es decir, se está evacuando 22.000 y pico por segundo y están ingresando 33.000 y pico. Eso ha también permitido trabajar con tiempo y por supuesto que la represa, cuando las condiciones climáticas si lo permiten, pueda actuar de reguladora. Y también agradecer a San Pedro que no llueva. ¿Y el río va a llegar a cuánto? No, no, el río debería mantenerse en este nivel. ¿Está en el pico ya? Está en el pico, está en el pico y de no haber nueva lluvia tendría que empezar a bajar día sábado o domingo. ¿Y con respecto al estado de las represas, cómo está? Porque también se habla mucho, se dice que una represa está con alguna falencia, como ya si le está. No, 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 sinceramente. De eso no hay nada. Mirá que hablar de pronóstico es riesgoso, hablar del estado de las represas es más riesgoso aún. Aquellos que hablan es porque, bueno, todo el mundo habla y algunos hablan de más.